Leones de Yucatán derrota 15 carreras por 8 a los Diablos Rojos del México y con ello empata la serie final de la zona sur a un juego por bando un duelo en el que pues la artillería de los Leones fue la que brilló particularmente Yadid Rey fue el gran cañón, el jardinero derecho, el acere tremendo pelotero de Drake y bueno él fue el bastión de la ofensiva de los Leones de Yucatán que además la verdad hay que decirlo contaron con ese picheo que logró salir adelante pese a las 8 carreras que anotaron los Diablos Rojos del México Yucatán con ello empata la serie como decíamos al principio y van ahora a Mérida donde tendrán 3 juegos, por supuesto que se está pensando seguramente la afición de Yucatán en poder finiquitar la serie y en Mérida Diablos Rojos va al menos por un juego pues es un duelo muy parejo de ofensivas sobre todo lo que se ha visto aquí en el Diamante de Fuego y pues ahí en Mérida las cosas en teoría deben ser diferentes en el Conculcán un parque de picheo donde Henderson Álvarez y el gran caballo de los Leones estará siendo el anfitrión en el juego 3 por parte del México que por su parte quizás sea Henry Sosa quien abra ese desafío todavía no está anunciado y bueno pues habrá que esperar habrá que ver cómo se desarrolla la serie ahí en el Conculcán todo puede ocurrir, son dos equipos decimos muy parejos han sido dos juegos que han estado pues pese a las pizarras no han estado tan 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 desproporcionados en cuestión de la pelea de los equipos hoy el México tuvo lamentablemente que recibir lamentablemente para ellos felizmente para los Leones a quienes les mandamos un gran abrazo a todos los amigos ahí en Mérida tuvieron dos rallies de cuatro carreras los Leones sobre Bernie Flores, sobre Alemado Hernández fueron nueve carreras que significaron el juego mismo todavía después sobre Fabián Cota o en el relevo de Fabián Cota vinieron carreras y en la novena entrada Adrián de Horta con descontrol con imparables todavía se permitieron otras tres que sellaron ya el compromiso para los números finales que son Yucatán 15 carreras, 18 hits, cero errores el México 8 carreras, 13 hits, dos pecados decíamos para el viernes se reanuda esta serie ahí en Mérida y vamos a ver dependiendo los resultados que se tengan allá cuándo será el próximo juego aquí en el Diamante de Fuego sea el próximo martes, sea en la serie del Rey o sea en la inauguración 2020 como quiera que sea amigos el béisbol, el béisbol es analogía de la vida misma y hay que disfrutarlo y hay que vivirlo con intensidad soy su amigo Edmond de Estrella cuídense mucho este es su amigo Edmond los saludos en el béisbol